Hola, buenas tardes. Os quería presentar la segunda novela de una trilogía que se titula Ciudades con misterio. La primera novela que se presentó también aquí el año pasado en la cultura echea de Romo se titulaba, muchos de vosotros la habéis leído, Crímenes en la ciudad de los miliminaretes. Esta es la segunda, Juliana, y la tercera se publicará a finales de este año. Esta novela es una novela muy especial porque la protagonista es una chica muy joven, es una chica extraordinariamente guapa, por eso se llama Juliana, el nombre, ella se llama así, pertenece a una familia siciliana y la finalidad que tiene en la vida es llegar a ser una gran periodista de la RAI, pero el destino le tiene preparado otro camino muy diferente. Juliana tiene un carácter impresionante y es muy bueno que se lea el libro para poder descubrirlo. Junto a Juliana nos encontramos otros personajes de un calado tremendo de todos los niveles sociales y la verdad es que te enamoras de alguno de ellos. Solamente quiero decir que os la recomiendo porque vais a pasar un rato extraordinario, es una novela muy rápida que os va a enganchar desde el primer momento. Muchas gracias.